Comenzamos el siguiente vídeo haciendo referencia al reinado de Alfonso XIII, el cual accedería al trono en 1902 tras la regencia de su madre, María Cristina. Vamos a destacar uno de los aspectos principales en su reinado, el concepto del regeneracionismo, cuyo principal artífice sería Joaquín Costa. ¿En qué se basa esta corriente de pensamiento? Sobre todo, a partir del desasosiego generado en la política a finales del siglo XIX y principios del XX. Esa necesidad de regenerar el país tras el desastre del 98. Y precisamente será el partido conservador con Maura el que crea en esa necesidad de saneamiento de la política, de la economía, en esa revolución desde arriba. ¿Cómo lo realizará? Pues a partir de una serie de reformas, como la ley de administración local o de la reforma electoral, para evitar la intervención de los caciques, ya que la manipulación del voto, conocido como pucherazo, era la tónica general en este periodo. Pero a pesar de estas reformas, en realidad no se llevó a cabo ningún cambio. Dentro de este sistema de gobierno tenemos que tener en cuenta que sigue el sistema del turnismo, partido conservador y partido liberal. Sin embargo, van a aparecer otros partidos fuera de ese sistema del turno. Partido Republicano Radical de Alejandro Lerros, por ejemplo, el PSOE con Pablo Iglesias, CNT, Partido Comunista y partidos también nacionalistas como pueda ser la Liga Catalana, Conservador, Esquerra Republicana y, por supuesto, también los carlistas. A partir de aquí vamos a hablar de las características del Partido Conservador con Antonio Maura como su líder. Vamos a ver qué problemas se van a encontrar. Por supuesto, problemas políticos por esa necesidad de realizar una reforma de la Constitución y también por la crisis del propio sistema del turnismo y un auge del nacionalismo, sobre todo en Cataluña, que pedía una autonomía política. Problemas religiosos, porque sobre todo la izquierda pide una separación de iglesia y Estado. Sociales, ya que siguen existiendo desigualdades entre los grupos, sobre todo obreros y jornaleros. Militares, puesto que hay un protagonismo del ejército, sobre todo con la ley de jurisdicciones. Y, por supuesto, también tenemos que tener en cuenta el problema marroquí. El problema con Marruecos viene tras la toma del protectorado en 1909, ya que las cábalas rifeñas, dirigidas por la del crim, derrotaron al ejército español en el Barranco del Lobo. Esta situación hizo que el gobierno llamara incluso a los reservistas. Precisamente esto es lo que provocaría la llamada Semana Trágica de Barcelona, con disturbios en toda la ciudad, con protestas obreras dirigidas por Solidaridad Obrera. Y esta situación de disturbios violentos provocó la pérdida de confianza del rey en Maura y la caída de su gobierno. No. 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 Gracias.